¿Qué es lo que debería hacer antes de traerlo, por ejemplo, y ya ahí le va a dar los resultados? Sí, estamos esperando reuniones con ustedes. Estamos en la espera. Presentamos una nota y estamos en la espera de la revocatoria. Hay un decreto donde se aprueba, la empresa entre para acopiar basura, no solo de la ciudad de San Pedro, sino, dicen muy claros, municipios. Por lo que yo entiendo, y esto es totalmente personal, no va a ser la basura nuestra, o sea, nuestro problema enterrarlo acá, que es la basura, porque yo creo que es un problema y nos tenemos que empezar a entender sobre ese tema, sino que le vamos a sacar muchos problemas a muchos municipios. Hay que trabajar desde casa, reciclarlo, y después estar organizados para que un día junten una cosa, otra día otro, y no es lo más fácil enterrar, meter la basura abajo de la alfombra. Yo creo que es un tema a conciencia y que deberíamos trabajar. De hecho, hay una ordenanza que dice basura cero y no hemos hecho nada, o sea, el municipio no ha hecho nada, no hemos hecho nada para cambiar esta situación. Todo lo que me estás diciendo son consecuencias de nuestra basura. Imagínate que encima incorporamos basuras de otros municipios, ¿entendés? Y que además no sabemos lo que traen, porque está bien, el municipio ahí nos explicaron que va a haber un control, donde va a haber un agente municipal, que está viendo los camiones que entran, no sé cómo va a ser, se va a meter dentro de la basura, a ver qué metieron ahí adentro. Y una derogación de una ordenanza donde dice que se puede hacer el relleno sanitario. O sea, esa ordenanza la prohibía y ahora dice que se puede. La basura debe ser. No solo la nuestra, sino también abre a otros municipios. Le sacamos de problemas a varios. Bueno, lo que pensamos que podría afectar a la calidad de la producción, porque lo que se lee un poco es los riesgos que ocasiona un relleno sanitario. Ha habido casos, por ejemplo, en González Catán, de mucha gente afectada, gente con distintos tipos de cáncer, distintos tipos de enfermedades, con el agua contaminada fehacientemente. Y pensamos que, además, cuando uno lee, los rellenos sanitarios tienen un problema de la contaminación del aire, muy importante. El aire se ve contaminado con gases, que algunos son tóxicos y comprobados cancerígenos. Hay estudios donde dicen que a 5 kilómetros de un relleno sanitario la gente se ha encontrado gente con más enfermedades de las vías respiratorias, incluido cáncer. Entonces, hay un monte de durazno al lado, por ejemplo, y pensamos, ¿qué va a pasar con todas esas producciones? Que tratemos de que los residuos que no son reciclables, bueno, ahí sí que haya algún tipo de tratamiento. Son los dos, la verdad, desde mi humilde opinión, son los dos aspectos cuestionables. Bueno, yo soy un productor agropecuario, trabajo en un campo pegado a este campo. Y, bueno, hay un montón de signos de pregunta que pasan hoy por mi cabeza, a ver si hoy se compraron 35 hectáreas y a ver si yo el día de mañana se vende el campo que yo trabajo. Aparte, yo vivo a mil metros de acá. Y sí, un campo más o menos en esta zona está evaluado entre 12 y 15 mil dólares, depende de las ganas de comprar que tengas, el perfil de tierra, de suelo que tenga, un montón de cosas. Este campo que se compró tiene un buen perfil de tierra negra, altamente... La concientización de toda la sociedad, porque vos preguntás a quién preguntás y la gente no tiene información. A ver, yo creo que primero se tendría que informar a todas... Hoy es un gran comienzo. Se tiene que informar a la población de lo que es un relleno sanitario, de lo que puede llegar a suceder, de que hoy se puede tomar agua de las napas, del Puelche, y mañana, no sé. Por eso te digo, es un gran signo de pregunta. Yo creo que hay que hacernos cargos de la basura, sí o sí, no hay alternativa. Pero bueno, hay que presentar distintos proyectos. Esto se votó, se ve que se tiene bien estudiado. Bueno, lo importante, yo creo que se tome conciencia de lo que se está haciendo. Si se toma conciencia y todos estamos de acuerdo, como San Pedrino, bueno, lo haremos cargo. 92.7